Diablos Rojos Diablos Rojos es el mejor equipo que hay en la actualidad en todo México. Nunca han tenido un estadio propio. Diablos se ha mantenido porque su afición quiere que siempre sean de la ciudad. Es nuestro equipo, es nuestra pasión, es el color, es béisbol. La gente adaptó a Freinando de una forma que no teníamos pensado. Y empiezo a sentir nostalgia, pero con ánimos más renovados todavía, porque vamos a tener un nuevo estadio. Si Freinando, con su escala, está siendo importante para la colonia. Cuando hablemos del otro estadio, esto va a ser importante para la ciudad. Para que el béisbol regrese en el nivel de importancia que debe tener en la capital de la república. Eso es parte de la grandeza de este proyecto. Este es un estadio hecho para la gente. ¡Estadio! ¡Hazón! 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 Gracias por ver el video.